Bien, ¿qué tal amigos? Doctor J, Fútbol & Fan. Vamos a finalizar ya la programación de hoy con otro notición y es el pedazo de fichaje que está a punto de cerrar ni managers ni menos que el Chelsea. Y bueno, parece que toda la Premier se va a llevar a los grandes cracks en el año en el que supuestamente peor iba a andar el mercado de fichajes. Fijaos que a diferencia de otros equipos como el Real Madrid, el United que va a cerrar a Sancho y a todos los que ya ha cerrado, el City que ya ha cerrado también a Ferran Torres y alguno más que está por venir, ya os lo digo yo, y luego el propio Chelsea que ya cerró a Ziyech y a Timo Werner, ahora está a punto de cerrar a otro super crack que como ya imagináis es ni más ni menos que Kai Havers. Kai Havers decía hoy, según hemos podido leer en sportswitness.com, a lo mejor decía Kai Havers hoy es el día decisivo de la llamada y esa llamada llega hoy, pero todavía está todo en el aire. Sin embargo, en el Evening Saturday decían hoy que Abramovic tenía simplemente que dar el ok para finalizar la operación. Es decir, que el fichaje del jugador alemán está ya tan sumamente avanzado que solo faltaba el ok de Abramovic. Y como digo, el propio Havers se refería a que la llamada, la famosa llamada, la llamada obviamente que pondrá al jugador o que vestirá al jugador de blue, pues podría llegar hoy. Eso es lo que se leía en este tweet y bueno, pues parece que podría llegar en cuanto Abramovic diga que vamos para adelante. Así que bueno, lo que queda a conocer es un poco los detalles de la operación. Yo me imagino que se irá por encima de los 60 millones, casi seguro, igual que Sancho han sido 66, aunque luego tiene un buen puñado de variables que van a encarecer lógicamente el fichaje. Pero bueno, esto nos demuestra que a pesar de la crisis, los equipos grandes sobre todo han seguido fichando. No les ha costado, parece absolutamente nada. Yo particularmente, la verdad es que me llama mucho la atención porque si veis, por ejemplo, al Paris Saint Germain también, que terminó cerrando el fichaje de Icardi o por ejemplo el de United, si finalmente se confirma lo de Sancho o por ejemplo el City o por ejemplo el Chelsea. Yo particularmente pienso que el Real Madrid a lo mejor podría haber aprovechado y haber sacado alguna cosa interesante. No, tampoco tendría por qué ser una cosa del otro mundo, pero por ejemplo si Haaland no venía, yo ni más ni menos que tenemos ahí a todo un ciro inmóvil y bota de oro del año 2020 con 36 goles, que además ha igualado a Higuaín con el récord máximo del capo Caenoneri en Italia, máximo goleador, como digo, con 36 goles. O sea que yo creo que el Real Madrid realmente podría haber buscado alguna baza, pero quizá Florentino prefiere priorizar la buena salud de las finanzas del club antes que el proyecto deportivo, si bien puede tirar yo creo que otra temporada más con lo que tiene, aunque lógicamente, vamos a verlo precisamente con el Manchester, veremos a ver si es suficiente con lo que tenemos o definitivamente no nos llega y tenemos que salir a comprar. Pero bueno, eso ya como digo dependerá siempre de Zidane y de Florentino. Pero bueno, hasta ahí la noticia. Una vez que se haga oficial no os preocupéis que os iré informando. De momento lo que está claro es que Kai Havers parece que vestirá de blue la temporada que viene. Veremos también por cuántas temporadas, yo imagino que le harán un contrato de 4 o 5 años, teniendo en cuenta que tiene 21 años y es muy joven. Así que nada, pues que lo disfruten porque el año que viene la Premier va a estar bastante, bastante interesante. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J, Futuran Fan.